Se viene Expo Vivienda 2015 en su primera versión y que va a causar muchísimas repercusiones. La gente ya la está esperando. Va a ser del 15 al 21 de abril. Para eso estamos junto a Danilo Milet, que le quiero dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Micaela? Muchísimas gracias. Así es, ya estamos a pocos días de la Expo Vivienda. Decirles de que está ya todo listo. Es una feria en la que vamos a concentrar toda la demanda y la oferta inmobiliaria para que la gente tenga la información a su alcance en un solo punto. Vamos a realizarla en el tercer piso del Ventura Mall, en el centro de convenciones. Y bueno, estamos muy ansiosos porque ya hay muchísimas empresas de muy alto prestigio que ya están apoyando el evento, están con nosotros. Y bueno, invitar a la gente para que sea parte de esto. Son siete días. Aparentemente es una feria bastante larga, pero es porque queremos invitarlos a que sean parte del proceso de adquirir una vivienda. Inicialmente, por ejemplo, los primeros días van a ir a ver las ofertas. Seguramente volverán a sus casas, conversarán con la familia, se decidirán por una. Ahí mismo vamos a asesorarlos crediticiamente. Y bueno, incluso hasta pueden salir con la casa decorada, amoblada. Es todo el paquete completo. Incluso, Danilo, contábamos tras cámaras que la gente puede ir con la expectativa de conseguir una casa, algo en un condominio, y tal vez en ese mismo lugar ya pueda salirse con la casa propia, ¿verdad? Exacto. Precisamente, no solamente porque es una época de feria y las empresas están con ofertas, sino también por el tema de que pueden conseguir un mejor precio al adquirir de repente una vivienda en preventa. Entonces, por ser época de feria, también muchas empresas dan esa facilidad. Entonces, puedes salir directamente con tu casa hasta ya amoblada. La diferencia con otras ferias, y hay que recalcarlo y remarcarlo, es en el momento en que vos vas y te enamoras de un departamento, de una casa, en cualquiera de los condominios, a la cual evidentemente vas a poder acceder. Pero después de eso se viene un trámite y un papeleo. Ese trámite y papeleo ellos te lo van a hacer facilísimo. Porque vas a ir, te vas a enamorar, vas a escoger la casa o el departamento de tus sueños, y inmediatamente te van a poner en contacto con tu oficial de crédito, de cualquiera de los bancos, que también van a estar en la expo vivienda. Esto es lo importante, recalcarlo, para que la gente se vaya ilusionada, que de ahí van a salir con tu vivienda y llave en mano. Exactamente. Y otra cosa muy importante, no sé si les pasa, yo por ejemplo tengo amigos que son jóvenes, trabajan, tienen un muy buen sueldo, pero por ejemplo les cuesta ahorrar para una cuota inicial de un crédito. Y ahora con el financiamiento del 100%, o sea decirle a todo ese público joven, por ejemplo, de que vaya, de que se informe. No hay excusa, directamente pueden salir con su vivienda, su departamento, o las personas, por ejemplo, que tienen negocio, un local comercial, alguien que quiera ampliar su boutique, una nueva sucursal, todo el rubro inmobiliario lo tenemos ahí en Expo Vivienda. Y la gente puede decir, no, pero yo acabo de comprar mi casa, no se preocupe, va a haber un montón de accesorios para casa para que pueda decorar, ¿verdad? Exactamente, estamos también con empresas de decoración, de mobiliario, de lámparas, tenemos también Monopol, que es uno de nuestros principales auspiciadores, entonces pueden salir con la casa decorada. Es un espacio para disfrutar en familia, ya lo sabe, del 15 al 21 la cita está justamente en el tercer piso del Ventura Mall, que va a ser la primera vez que vamos a visitar este espacio de exposición, porque lo van a inaugurar ustedes. Sí, lo vamos a inaugurar, la gente no sabía de que tenía su salón de convenciones, es muy bonito, es grande, y bueno, comentarles que próximamente también para la gente que nos ve en La Paz, próximamente Expo Vivienda también va a estar presente en La Paz. Donino, antes de despedir, por favor, reiterar los días, los horarios, a partir de qué hora y hasta qué hora la gente puede ir, que está muy emocionada porque esta noticia de que puedan financiarse el 100%, no hay papeleo, no hay trámite directamente, hacen todo ustedes, pues está espectacular, así que por favor. Exactamente, bueno, el horario para que puedan visitarnos es desde las 13 horas hasta las 22, y la feria comienza el día 15, del 15 al 21 de abril, los esperamos en el Ventura Mall. Ahí está entonces. Agradecerte entonces, Danilo, y la invitación para nosotros también está ahí. Claro, sí. Expo Vivienda, ya lo sabes.